El rucerillo del alma Entonando un ruiseño Una cobra de agua fresca Le relucía la cara Al mayor de los profetas Le, 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 le Le, 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 lo Un ramo de mariposita De huevo brillante Que alegra la cara Y al niño más grande ¡Bien! ¡Bien! Ya llegó la noche buena Con trambomba y pampleta Ya llegó la noche buena Vamos a formar una fiesta A celebrar el Mesías La secuestra en nuestra tierra Le, 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 lo Un guitanillo moreno Al niño le regaló Un cante por bulería Y María le bailó Le, 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 lo Un marrón de los serenos El agüita le sirvió Y María con la mano Y María con la mano La boca le refleto Le, 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 lo Un ramo de mariposita De huevo brillante La derecha la cara Y al niño más grande ¡Bien! 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 Ya llegó la noche buena Con trambomba y pampleta Ya llegó la noche buena Vamos a formar una fiesta La derecha la terremesa La derecha que el Mesías Ya se encuentra en esta tierra Le, 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 lo Ya llegó la noche buena Con trambomba y pampleta Ya llegó la noche buena Vamos a formar una fiesta La derecha que el Mesías Ya se encuentra en nuestra tierra Le, 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 lo Un ramo de mariposita De huevo brillante La derecha la cara Y al niño más grande ¡Bien! 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 ¡Bien!